¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Más Allá de la Noticia. Como cualquier trabajador en Colombia, los empleados domésticos tienen el derecho a que sus empleadores los afilien al sistema de seguridad social, les paguen las cesantías, los intereses de las cesantías, la prima de servicios y la dotación. No pagarle a su empleado o empleada doméstica el salario y todas las obligaciones de ley le puede salir muy costoso al empleador porque esta omisión acarrea grandes sanciones. Según el DANE, en el año 2020 había 20.400.000 personas aproximadamente empleadas en Colombia. De estas, el 2.6 corresponde a personas que trabajan en las casas del servicio doméstico. Este es el tema que vamos a trabajar hoy en Más Allá de la Noticia. ¿Cuáles son las obligaciones y las sanciones que pueden tener los empleadores de los empleados del servicio doméstico? Para hablar de este tema hemos invitado al doctor Edier Esteban Manco. ¿Así es, doctor Edier? Así es, Mabel. Se me ha perdido aquí el nombre suyo completo. Él es abogado, especialista en Derecho de la Seguridad Social, docente de la Universidad EAFIT y maestrando en Derecho Público también de la Universidad EAFIT. Doctor Esteban, bienvenido. Muchas gracias, Mabel, por la invitación. A todos los presentes, a ti y a todos los televidentes que están detrás de cámara. Doctor, para empezar a hablar bien de este tema, definamos qué es el empleado doméstico, cómo lo ha definido el Ministerio de Trabajo. Es aquella persona natural que se dedica a las labores de la casa, como el aseo, jardinería, mantenimiento, cuidado de las mascotas, cuidado de los niños, inclusive conductor, también las personas que trabajan en fincas habitacionales, no las de recreo porque no serían empleados domésticos. Estas son esas, ¿hay alguna otra denominación, doctor? Muy bien lo has definido, Mabel, y es, entonces, hacemos relación a un empleado doméstico o una empleada doméstica, pues puede ser mujer u hombre. Sin embargo, pues, en su gran mayoría son mujeres y son aquellas personas como tú o como yo o como los que están detrás de cámara que se dedican a las labores del hogar, al aseo, como muy bien lo dijiste, a la limpieza, a la cocina y los trabajadores de fincas habitacionales. Serían, ah, y mencionaste los conductores. Sí. Sí, los conductores de familia. De familia. A los que se vincula una persona a transportar su familia, a su núcleo familiar, porque de lo contrario no serían empleados domésticos, por ejemplo, aquellas personas conductores o conductoras que trabajan en transporte público, siendo conductores. Perfecto. Doctor, entonces, con esta claridad sobre el empleado doméstico, vamos con una cantidad de inquietudes que se nos han presentado. Una de ellas es que los empleados, como decimos, los empleadores, perdón, deben afiliar a los empleados domésticos, al fondo de pensiones y cesantías, a la aseguradora de riesgos laborales, a la caja de compensación y también a una EPS. Aquí la pregunta, la inquietud que surge, doctor, si una persona va por días, que es muy usual acá en Colombia el trabajo doméstico por días, y esa persona tiene ya, es beneficiaria de otra persona en una EPS o está afiliado al régimen, subsidiado al CISBEN, de todas maneras, ¿el empleador tiene que pagar por salud a ese empleado doméstico? Existe una excepción. Generalmente se debe erogar esa cotización al sistema de seguridad social en salud. Sin embargo, cuando estamos hablando de empleadas domésticas o empleados domésticos que devengan un salario inferior al mínimo y que trabajen por horas, se exceptúa siempre y cuando esté afiliada al régimen subsidiado o sea beneficiaria. Eso que implica que van a disminuir las cargas económicas del empleado respecto a la seguridad social en salud, es decir, EPS o lo que ahora se denomina con la transmutación del concepto entidades administradoras de beneficios. Yo quiero que hagamos ahí claridad y profundicemos este tema porque conozco de muchísimos casos, doctor, de personas que están con el régimen subsidiado, están en CISBEN y dicen, no, yo no puedo trabajar en una casa porque entonces me tienen que afiliar a la EPS y pierdo el CISBEN. Y entonces el empleador responsable dice, si yo no lo afilio a usted, entonces no lo puedo contratar. Pero con lo que usted nos está diciendo, entonces, la persona que trabaja por días gana menos del salario mínimo, entonces sí puede continuar en el CISBEN y trabajar en una casa por días. Es muy buena tu pregunta en el sentido de que el CISBEN es una encuesta, no es per se o en sí mismo un sistema de cobijamiento en salud. Es una encuesta que realiza el gobierno nacional para medir en cierto grado los ingresos y así escalonar o clasificar a las personas de acuerdo a sus ingresos y necesidades. Entonces no es contraproducente ni excluyente que esté en el CISBEN. Lo que se le puede afirmar a la empleada doméstica o el empleado doméstico es que sigue gozando de sus beneficios en el CISBEN, pero el empleador como garante de esa empleada doméstica o de ese empleado doméstico lo debe afiliar o la debe afiliar. ¿Qué se le dice? No, continúas en el CISBEN, sin embargo, yo te debo afiliar y no vas a perder nada del CISBEN. Ya sea que gane un salario mínimo o más, que ahí se realizaría la cotización de manera plena a la EPS, pero si gana menos de un salario mínimo y es por horas, entonces allí el empleador no debe realizar esa cotización a salud, pero sí a pensiones por semanas y a riesgos laborales y a caja de compensación familiar. Cuando uno de los empleadores domésticos en Colombia es muy usual que trabajan por días en distintas casas, entonces, por ejemplo, en mi casa va la empleada doméstica una vez a la semana, pero esta empleada doméstica va a mi casa una vez a la semana, pero va a la casa de mi hermana, va otro día a la casa de mi hermano, va otro día a la casa del vecino, de un amigo, de un primo, y ahí se van haciendo como los cinco o seis días de la semana. Ahí, ¿cómo se hace para pagarle toda la seguridad social, todas las prestaciones a este empleador? ¿Quién de todos podría hacerlo? ¿Nos podemos unir todos o es uno por uno? ¿Cómo es esto, doctor? Es una costumbre, Mabel, acerca de ese trabajo doméstico en el país y lo describes bien mediante los hechos. Existen entonces allí dos posibilidades. La primera es que cada uno de los empleadores, cada casa, tú, tu hermana, tu hermano, tu papá, tu mamá, realicen independientemente la cotización respecto a esa empleada. O la segunda sería que se agruparan entre sí para que de una manera mucho más sencilla, sin trabas, que tú trabajas, que el otro trabaja, entonces todo lo hace mi hermano, sería mucho más sencillo. O existe otra posibilidad y es la siguiente, Mabel, y es que se están configurando o construyendo o constituyendo sociedades, empresas que se agrupan y contratan empleadas domésticas para enviarlas a tu casa o a la casa de tu hermano. Y el empleador allí es la empresa. Ok. Pero si, por ejemplo, volvemos al ejemplo de varias personas, vecinos, amigos, familiares, vamos a contratar a un empleado doméstico y resulta que el día en que está en mi casa sufre un accidente. ¿Quién responde? ¿Todos los otros cinco o seis que somos sus empleadores? ¿O solamente va a responder, en el caso en que está en mi casa ese día, yo, cómo sería y cuál sería la responsabilidad de los otros empleadores? Voy entonces a moldear esa pregunta bajo dos hipótesis como respuestas. La primera es, si está afiliada al Sistema General de Seguridad Social Integral, Pensiones, Salud, Riesgos Laborales, ¿quién es el responsable de todos los acontecimientos negativos a la empleada doméstica? Serían las entidades de la seguridad social. Hablamos de Colpensiones, Porvenir, Escandia, Protección, o las EPS, Comeba, Sura, o las ARL, Colpatria. Perfecto. Sí está afiliada al Sistema de Seguridad Social Integral. Si no está afiliada al Sistema de Seguridad Social Integral, no serán las entidades que acabé de mencionar anteriormente, sino el patrimonio de cada uno de esos empleadores. En tu caso, tú, tu hermano, tu mamá, tu papá. Ahora, si lo que sucede es que se accidenta en el trabajo y no la tienes afiliada a riesgos laborales y está bajo tu mando, bajo tu subordinación, entonces serás tú la que con tu propio patrimonio, con tu salario, con tus bienes, debes resarcir mediante las prestaciones económicas, ya sea si se invalidó, por ejemplo, debes pagar la pensión de invalidez de manera vitalicia hasta que se recupere laboralmente. La pensión de invalidez es el 50% de pérdida de capacidad laboral. Si configura un accidente de 52% de invalidez, entonces hasta que tenga 50%, pagas. Si se recupere y genera el 49%, ahí no pagas. Pero en el evento de la muerte, sus hijos, sus hermanos, su papá, quienes dependían económicamente de la empleada doméstica o del empleado doméstico, ahí debes pagar la pensión de sobreviviente de acuerdo a la categoría. Si son hijos de 0 a 18 años. ¿Y si estudian? Y si estudian de 18 a 25 los hijos, es decir, máximo 25 años, si son los padres de por vida. Claro, por no pagar una ARL a un empleado doméstico que realmente es muy económico el pago de la ARL. Usted de pronto, doctor, tiene conocimiento, porque para no ser imprecisos, ¿cuánto sería por un salario mínimo del día que realmente se dice que no se le puede pagar menos de 30 mil pesos, aunque en Colombia se pagan entre 55 y 60 mil pesos al empleado por día? ¿Cuánto sería el pago a la ARL para darle tranquilidad a la persona que está trabajando, al empleado doméstico, y también tranquilidad al empleador, tranquilidad de todo su patrimonio, de tener su patrimonio tranquilo? La cotización al sistema de riesgos laborales incumbe plenamente al empleador. Él solito hace la erogación económica. Y me preguntas por el porcentaje. En riesgos laborales se divide de acuerdo al riesgo, valga la redundancia. Si es un riesgo mínimo, medio o máximo. En el caso de las empleadas domésticas o empleados domésticos, es el riesgo mínimo. Por lo tanto, cuesta alrededor de 0 a 10 mil pesos. ¿10 mil pesos mensuales? Mensuales. Y uno con esos 10 mil pesos le da tranquilidad al empleado y tranquilidad también al bolsillo del empleador. Hacemos una pausa y ya regresamos aquí a Más Allá de la Noticia. Estás viendo Más Allá de la Noticia. Escuadrón Antifleteo, la nueva estrategia para proteger a los ciudadanos de Medellín contra este flagelo. Aumenta el robo de cuentas en Instagram. Un ciberdelito que va en aumento. Estos y otros temas este jueves a las 6 y 30 de la tarde en Con Seguridad. Por Telemedellín, aquí te ves. ¡Suscríbete! 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 Cuando la pareja decide romper definitivamente, no queda otra opción que el divorcio. De la mano de especialistas hablaremos sobre este proceso. Te contamos este jueves 25 de febrero. Provenza está situado entre las carreras 32D y 37 y entre las calles 8 y 10 de El Poblado. Se compone en pocas manzanas, principalmente residenciales, que poco a poco se han transformado en un comercio atractivo para quienes llegan a visitarlo, provenientes no solo de la localidad, sino de otros lugares de Colombia y del mundo. Esto es Medellín me enamora. Miércoles 8 y 30 por Telemedellín, aquí te ves. Estás viendo Más Allá de la Noticia. Continuamos en Más Allá de la Noticia. Hoy estamos hablando sobre las sanciones que puede acarrear, que puede tener un empleador por no pagarle al empleado doméstico todo el salario y todas las obligaciones de ley. Estamos hablando con el doctor Edier Esteban Manco. Doctor, tenemos una pregunta de un televidente. Le invito a que la veamos, por favor. Tengo una conocida. Hace cinco años trabajó como empleada doméstica. ¿Ella en el momento puede reclamar las prestaciones sociales que no le pagaron durante ese tiempo? Doctora, ¿y entonces qué le podemos decir? Una persona que trabajó como empleada doméstica parece que no reclamó todo su salario con todas las obligaciones que se desprende. ¿Puede en este momento, pasados cinco, diez años, poder reclamar? En efecto, si hablamos de 2010 a 2015, una hipótesis, la empleada doméstica tendría la posibilidad de reclamar vía directa o vía judicial hasta el 2018. Son tres años a partir de la finalización o la terminación del contrato de trabajo. Si deja pasar esos tres años, ya no podría reclamar ni vacaciones, cesantías, intereses a la cesantía, prima de servicios. Lo único que podría reclamar por su carácter de imprescriptibilidad, es decir, que aunque pase un largo tiempo y nos lo reclama 10, 20 años, serían las cotizaciones al sistema de seguridad social en pensiones, que son muy importantes para construir tanto en la historia laboral y así acceder a las prestaciones de ley, como la pensión de vejez, que recordemos son 1.300 semanas y 62 años si es un empleado doméstico, o 57 años y 1.300 semanas si es una empleada doméstica. Tenemos otra televidente que participa con nosotros hoy en Más Allá de la Noticia. Veamos. Buenas noches, mi nombre es Jennifer Benjumé y deseo saber dónde puedo denunciar a un empleador que no paga seguridad social. Esta es una pregunta creo que bien común, ¿a qué autoridades, cuáles son las autoridades competentes, cómo puede acceder el empleado doméstico que no recibe todos los pagos de su empleador? Es muy recurrente, como lo decías, son situaciones comunes que se presentan en la realidad y es. Entonces, tenemos varias autoridades en el sistema jurídico colombiano que son competentes para investigar, sancionar este tipo de anomalías, ya sea porque no cotizó, omisión o hay una inexactitud en la cotización. ¿Qué es una inexactitud? Significa que te ganabas realmente 1.500.000, pero te cotizaba con 1.100.000. Bajo esas dos hipótesis podemos acudir al inspector de trabajo para que realice esa investigación o ante la unidad de gestión pensional y parafiscal UGPP, que sería más o menos la DIAN en materia del sistema general de seguridad social. Muy bien. Vamos a presentarle, doctora, a usted y por supuesto a todos nuestros televidentes unos gráficos que nos van a mostrar cuáles serían esas consecuencias que ya las hemos venido aquí anotando en el programa, consecuencias para el empleador por no pagar de acuerdo con la ley. Entonces, tenemos ahí, y usted lo decía ahora, ¿qué pasa si no está afiliado a la ARL el empleado? Si no está afiliado al sistema de riesgos laborales ARL, lo que va a suceder es que el empleador va a tener que erogar de su propio bolsillo la pensión de invalidez en el evento en que se ocurra una enfermedad laboral o un accidente de trabajo a la empleada o empleado doméstico. Entonces, pagar la pensión de invalidez, pagar la pensión de sobreviviente en el caso que fallezca prestando el servicio. En el evento en que no se configura en esto, hay una indemnización permanente o parcial que es cuando no queda pensionada porque no queda con el 50% de pérdida de capacidad laboral, sino inferior, y eso lo debe pagar el empleador. Si lo hubiese afiliado o si la hubiese afiliado, el empleador no tendría que pagar de su propio bolsillo nada porque traslado el riesgo de invalidez y muerte a una ARL. Tenemos otra consecuencia y es afrontar una demanda laboral. Costo de un abogado, ¿cuánto vale más o menos un abogado para que le lleve el caso a un empleado doméstico para que demande a su empleador? Los honorarios en la defensa en un proceso ordinario laboral de primera instancia o de única, cualquiera de los dos, está alrededor de 5 o 7 millones de pesos. Y todos los gastos que se vayan ocasionando, pues quien pierde en el proceso debe pagar un gasto por perder en el proceso. Entonces, también si se ve de bulto el derecho de la empleada doméstica y pierde el empleador, además de los 7 millones, debe pagar alrededor de 2 millones por costas procesales o agencias en derecho. Se dice de todas maneras que no es que sea automático, que si usted no le pagó todas las prestaciones a un empleado doméstico, pues va a tener la demanda. Pero lo más seguro es que va a tener la demanda. Precisamente, pues ellas viven y ellos viven de su prestación personal del servicio y en el evento en que falte algo en su núcleo familiar, se va a tener que idear esas formas. Y común es la prolongación y la difusión de los derechos de los trabajadores, inspectores del trabajo, universidades, consultorios jurídicos a nivel nacional, tienen esa asesoría frente a los trabajadores, entonces lo más seguro es que ocurra. Claro, y justo, lo más justo, porque es que si usted no le paga al empleado todo lo que le tiene que pagar por ley, pues tiene que someterse a una demanda. Y no podemos ahí hablar de tan desagradecido que resulta esta persona, no, usted tiene que pagar. Vamos con otra de las consecuencias y es citación y multas por parte de la unidad de gestión pensional y parafiscales. También usted estaba hablando ahora que esto es algo, esta unidad es algo así como la DIAN, que es la que está cobrando todos los aportes de seguridad social. Ya lo habíamos tocado el tema, pero ampliémoslo un poquitico, por favor. Sí, la unidad de gestión pensional y parafiscal es una entidad adscrita al Ministerio de Hacienda donde por todas sus bases de datos, con bancos, con la DIAN misma, se hacen cruces de pagos, de recibimientos de dinero y bajo ese mérito, bajo esa planeación, entonces detecta qué empleadores o están omisos, no han afiliado a sus trabajadores a la seguridad social, en este caso empleados domésticos, o hay una inexactitud que les paga mucho más, pero cotizan por abajo de lo que realmente ganan. Y tenemos otra consecuencia que es la de afrontar una sentencia de pensión. Hablemos de esto, por favor, doctor. Sí, Mabel, en este caso, este ítem de sentencia de pensión hace referencia a que sucede un evento catastrófico, muere la empleada doméstica o el empleado doméstico se invalida y el empleador no lo ha afiliado. Entonces, ¿qué hacen los empleados domésticos? Demandan ante la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral y mediante una sentencia piden lo que es esta prestación económica, pensión, ya sea de vejez, porque trabajó toda la vida y no le cotizaron, ya sea de invalidez, porque trabajó y no cotizó en las 50 semanas inmediatamente anteriores a la fecha de invalidez, que es el requisito o la sobrevivencia, pensión de sobreviviente bajo ese mismo requisito, un año de haber cotizado antes del hecho, antes de la invalidez o antes de la muerte. Como no se realizó esto, entonces el obligado principal allí sería el empleado. Ahí estamos viendo las consecuencias que son grandes, que son unas consecuencias económicas bien importantes que van a ver de alguna manera perjudicado como todo el patrimonio del empleador. Así que lo más sencillo y lo mejor y lo más justo, además, es poderle pagar al empleado doméstico todas las obligaciones, todo el salario con todo lo que este salario conlleva. ¿Hay alguna otra consecuencia que le podamos decir a nuestros televidentes? Ojo con esto, ¿tiene que usted seguir y ser muy juicioso con todo el pago de los trabajadores domésticos? No, creo que estas serían de manera integral las consecuencias jurídicas por la no afiliación al sistema de seguridad social. Hablamos sobre la unidad de gestión pensional y parafiscal UGPP, sobre el inspector de trabajo y su rol en la sociedad frente a los trabajadores, la demanda o la acción que toma el empleado doméstico frente a este tipo de situaciones de anomalía. Y creo que allí estarían entonces abarcadas esas consecuencias a las que hacemos referencia. Bueno, entonces sigamos hablando de los derechos que tienen los empleados domésticos y uno de ellos es la dotación. Aquí está también una inquietud que es muy recurrente, doctor, y es que los empleados domésticos, muchas personas como empleadores solo utilizan los servicios del empleado doméstico dos veces al mes, cada 15 días, y la ley dice que hay que tener dotación, hay que dotarlos con uniformes, con zapatos, cada cuatro meses. Por ley hay que entregar esa dotación cada cuatro meses, pero hay que hacerla también cada cuatro meses, así la persona vaya dos veces al mes. Es decir, unos zapatos no se pueden desgastar tanto con seis posturas, por decirlo así. ¿Hay que pagar la dotación cada cuatro meses? Ese emolumentos es el que se denomina dotación de vestido y calzado y es el que tienen derecho los trabajadores que ganan o devengan menos de dos salarios mínimos. Y aunque vaya dos veces al mes y no se hayan desgastado su ropa, su calzado, es obligación del empleador suministrar la siguiente aunque no se hayan desgastado. Doctor, ya me están diciendo que se nos está terminando el tiempo. Uno le puede pagar, darle la platica en efectivo al empleado y decirle, vea, yo le pago el salario, los 55, los 60 mil pesos del día, yo no tengo tiempo para ir a afiliarlo a usted, vea, yo le doy cuánto de la afiliación, yo le doy para que usted vaya y me firma aquí en una hojita que usted sí recibió esa platica de toda la seguridad social. En un consejo y en pocas palabras diría que sería la peor acción que tomaría un empleador para evitar realizar todo este tipo de diligencias ante las entidades del sistema de seguridad social y correría el riesgo, un gran riesgo, en que se presenten la invalidez, la vejez, la muerte o se enferme y le haya dado esos 60 mil pesos y bajo ese argumento afirme que no va a pagar porque le dio 60 mil pesos y normalmente se dan 30 mil, la trabajadora o el trabajador doméstico tendría la posibilidad real de ganarle al empleador por esa omisión en la afiliación del sistema. Es un deber del empleador realizar todo este tipo de afiliaciones. Otra cosa es que tenga el derecho, el empleador, de sustraer del salario de la trabajadora o del trabajador el porcentaje para pensión, para salud, para riesgos laborales y es ahí entonces donde correría un gran riesgo. Por eso es recomendable que usted mismo como empleador vaya a Colpensiones, vaya a Protección, vaya a las EPS, vaya a las ARL y realice la afiliación y no tenga este tipo de inconvenientes que pueden suceder. Inconvenientes que le pueden afectar el patrimonio, su patrimonio, el de su familia. Así que hay que ser justos tanto con los empleados como con la ley y estar afiliados y ser muy juiciosos con estas personas que nos ayudan en el hogar. Una tarea que es bien difícil y es una tarea que, como dicen las abuelas, muy desagradecida. Así es, Mabel, y es una tarea que generalmente no se le reconoció un emolumento económico y que nuestras amas, nuestras mamás siempre trabajaron como amas de casa y afirmamos que no tenían trabajo alguno, un trabajo tan grande como lo decía tu abuela respecto a ello, donde sostener una casa en su limpieza, en su cocina, es mucho, mucho más dispendioso, por ejemplo, que un trabajo ordinario realmente pagado por fuera. Así es, doctor Edier Esteban Manco. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Más Allá de la Noticia. A ustedes muchísimas gracias por estar siempre conectados con Telemedellín, porque en Telemedellín aquí te ves. Gracias. Gracias. Gracias.